Hola hola, en el vídeo del día de hoy me van a estar acompañando a unas mini vacaciones y nuestro destino es Helen Georgia, como vieron por ahí comenzamos con el día muy hermoso, muy soleado, pero aquí estamos pasando por Atlanta, no es la mera ciudad sino que es como en la orilla. De donde vivimos a Helen Georgia estábamos a dos horas y media con tráfico, aquí estábamos como a 25 minutos del lugar a donde íbamos a llegar. Quiero hablarles un poquito acerca de Helen Georgia, según tengo entendido que es un pueblito inspirado o antiguamente fue poblado por residentes alemanes. ¿De dónde viene el nombre de Helen Georgia? Según la historia el nombre de Helen viene en honor a la hija de un hombre de alto nivel o con mayor dinero, al parecer la economía principal en el tiempo de antes era la madera. Bueno después de un poquito de historia ahora comienza nuestra aventura y nuestra primera parada es Georgia Mountain Coaster, es tipo montaña rusa. Lo único malo que nos tocó esperar demasiado y el ride no fue tan largo, fueron como unos cinco minutos a lo mejor, pero la experiencia es súper. Acá finalmente ya estábamos arriba de como unas sillas y tienes que ir súper abrigado, bueno en tiempo de frío es súper frío, estaba demasiado frío, pero la experiencia fue inolvidable. Después del coaster nos fuimos caminando al centro, quiero presentarte el centro de Helen Georgia, está muy hermoso, mucha gente porque es fin de año. Tienes que tener en cuenta que si vienes en temporadas festivas aquí los restaurantes se llenan, entonces uno tiene que hacer fila y tiene que esperar a veces por mucho tiempo. Por acá ya era de noche, entonces decidimos subirnos a este trencito, es muy pequeño, pero para los niños es muy divertido. Y así se ve Helen de noche, es una belleza. Por acá los dejo con estas vistas impresionantes de Helen Georgia, nos vemos el segundo día. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!